Hola, soy Gonzalo Queipo y vengo a recomendaros este libro. Gonzalo Queipo estudió Historia del Arte y Teoría de la Literatura. Tras una serie de trabajos menos vocacionales, abrió con sus amigos la librería Tipos Infames. Por la calidad de su selección literaria, Tipos Infames se ha convertido en una referencia en el madrileño barrio de Malasaña. Está escrita por Fiston Muganza Mugila. Mugila es un joven escritor congoleño. Digo lo de joven porque es de mi quinta. Tranvía 83 básicamente se desarrolla en lo que aquí se llama ciudad-país, que es una ciudad extendida del resto del país y convertida a su vez en país, como dice la novela, a fuerza de Kalashnikov. Y todo desarrollado por una fiebre de las minas que se descubren allí en el país y por la explotación de los recursos naturales. Tranvía 83 es un garito de mala muerte. Un club nocturno que yo creo que no cierra en ningún momento del día, aunque diga nocturno, por el que pululan todo el ejambre de personajes, varios pintos. Hay estudiantes que los que previstos están en la ciudad, excavadores que se dedican a explotar las minas, jóvenes prostitutas, madres solteras, videos de todo tipo, turistas con intención de sacar beneficio económico, claro. Ahí llega un joven escritor en ciernes que se llama Lucien, que es un poco el protagonista de la novela. El otro un poco protagonista, que funciona un poco como contrapunto, es Requiem. Está metido hasta, iba a decir a las rodillas, pero yo subiré un poco más todo este mundo de depravación, de vicios, como decía, etcétera, etcétera. Llamas que pueden aparecer en la novela, aparte de, por ejemplo, la música, que es muy importante la novela, jazz, música africana y un poco de barullo. Habla, bueno, de problemas que para ciertos países africanos pudo ser, por ejemplo, sus recursos minerales. Al final termina dándose la vuelta y convertirse en un problema. Habla de la depravación del alma humana, por decirlo de alguna forma, ¿no? En esa especie de particular descenso a los infiernos del protagonista, como uno al final se ve salpicado de todo lo que le rodea, evidentemente también al ser escritor, temas como contar todo lo que le rodean, describir tópicos, porque es lo que la gente igual va a pedir como lectores, o contar lo que realmente ves. Y de alguna forma también puede hablar un poco de cómo, incluso en territorios o en zonas como peligrosas, oscuras, también hay surgimientos de creatividad o de expresión artística, de literatura, pintura, etcétera. El estilo de la novela es lo que más me ha llamado la atención y más he disfrutado como lector. Es una novela con muchos registros, es como si de alguna forma fuera una especie de concierto de jazz en el que tanto los temas como fragmentos del mismo tema suenan muy distintos. Hay momentos como muy bulliciosos, enumeraciones muy descriptivas del ambiente, que a mí me diversen mucho, golpes de la batería para describirte un territorio. Y luego, por ejemplo, todo eso se puede interrumpir por una larga parafada del narrador, que incluso a su vez puede ser interrumpido por las voces que hay por la ciudad. En ese sentido yo creo que es como una novela muy amena, muy divertida. La parte como de estilo, creo que es el gran acierto de la novela. Es una novela como para dejarse llevar y bueno, plantear tú también, ¿no? ¿Qué harías tú en ese territorio, en esas circunstancias? El tranvía 83. Tanto de día como de noche, eterno en su esplendor de paraíso la deriva. Los clientes más miserables y los que tiran su fortuna por la ventana. Símbolo de una sociedad en perfecta armonía, mestiza, mezclada, con carta blanca para cruces mendelianos, amores locos forzados, eyaculaciones precoces. Él consigue, digamos, no contar cómo son una ciudad porque el narrador la vaya describiendo, sino que aquí está el sonido de la ciudad. Y en medio de todo eso, en medio de ese ruido, de repente, pues digamos que los que están también excavando en la mina y encuentran un filón, pues aquí, Luisín de repente, le da por pensar qué hace ahí metido él y de repente tienes un párrafo que es como reflexión, pero que también está muy bien escrito, esa reflexión o anécdota que te hace subrayarlo. Y me gustó mucho también, a mitad de la novela, buscar en internet a Mujilá leyendo fragmentos del libro. Fijaos, la hora con todo así como muy alto, muy exaltado y dando como una lectura muy cortante, exagerando un poco más la lectura, digamos, como si de alguna forma, no lo estaba leyendo en alto porque si no me hubieran echado de mi piso, pero cambié un poco, yo creo, la forma de leerlo y incluso disfrutarla. Todas las noches no había la misma chronología de la biér, de la música, de la danza, de la femur, de la primera fraîcheur, de la brocheta, de la base de chien y de la poli. Ceux qui sortaient la nuit connaissaient la trigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!